Hola a todos y todas, soy Orlando Rojas, consultor jefe del Laboratorio Gobierno, y en nombre de la CECPRESS, el BID y el LABGO, quiero darles la bienvenida a este hito de lanzamiento del primer índice de innovación pública de nuestro país. Agradecemos la presencia de las autoridades, funcionarios públicos, académicos, emprendedoras y personas de la sociedad civil, ya que hemos notado mucho interés en esta iniciativa y por eso hoy somos más de 250 personas conectadas. Les recuerdo que para el panel que viene a continuación podrán dejar preguntas en el espacio de preguntas y respuestas disponibles en esta plataforma para que algunas sean respondidas por nuestros invitados. Y sin más retraso ahora, los dejo con Roman Josip, director ejecutivo del Laboratorio Gobierno, para presentar las siguientes actividades. Muchas gracias. Muchas gracias Orlando, hola a todos. Estamos muy contentos este día viernes de estar lanzando efectivamente este primer índice de innovación pública, un trabajo colaborativo que se inició hace casi un año entre el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, el Laboratorio de Gobierno y gracias al incondicional apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Y queríamos tener una actividad no solamente para invitar a los servicios públicos, a los funcionarios y a las autoridades a sumarse a este proceso de medición y de orientación en capacidades para innovar, sino que también y sobre todo para reflexionar en el minuto que estamos con la pandemia y con lo que hemos vivido en los últimos meses en el mundo y en el país, de por qué es tan relevante, digamos, sobre todo en esta crisis, generar una capacidad y un músculo de innovación dentro del sector público, dentro de las instituciones del Estado. Y para eso nos acompaña un panel de lujo que va a estar conversando el día de hoy con nosotros, a quienes aprovecho de agradecer y voy a pasar a presentar. Se encuentra con nosotros el Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristian Monquer, hola Ministro, gracias por acompañarnos. Se encuentra también el Subsecretario de Servicios Sociales, con quien también hemos trabajado mucho, Sebastián Villarreal, hola Subsecretario. Después contamos con Lea Jiménez, que es jefa de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del BID, y quien también Lea es ex Ministra de Hacienda de Paraguay. Muchas gracias, Lea, por acompañarnos hoy. Un saludo grande, Román. Y por último, nos acompaña también Yolanda Martínez, que es la representante del BID en Chile, a quien también aprovechamos de agradecerle por todo el compromiso de ella y del equipo en este proceso. Buen día a todos y a todas. Entonces, le pido a todos los panelistas que prendan sus cámaras, dejen prendidos sus micrófonos, vamos a tener una conversación dinámica, lo conversamos en esta semana, la idea es que tengamos una conversación lo más fluida y lo más entretenida en este contexto, y que puedan dar sus anécdotas, sus experiencias en torno a la innovación en el Estado, a la innovación pública, y por qué en este contexto es importante que fortalezcamos esas capacidades para innovar. Y para abrir, digamos, esta jornada, yo le tenía una primera pregunta a Don Cristian Monk, que era nuestro ministro, respecto, ministro, ¿Por qué debiese ser o es tan relevante hoy la innovación dentro del Estado? ¿Por qué es una prioridad para el gobierno? ¿Y por qué en este contexto se hace incluso más prioritario, ministro? Sí, bueno, primero que todo, Román, agradecido por la invitación, y no solamente por la invitación, sino porque en el caso personal, en este ministerio, hay un montón de desafíos que hay que ir impulsando. El Ministerio de Secretaría General de la Presidencia es un ministerio que, por un lado, lleva adelante las relaciones entre políticos legislativos, entre el gobierno de turno y el Congreso. Y evidentemente con la ciudadanía y con el resto de los ministerios. Es una labor bien puesta arriba, hay que coordinarla de buena manera, pero también muy desafiante. Y justo en estos días también cumple 30 años este ministerio. Esta función siempre existió, pero no estuvo radicada en un ministerio. Hoy en día se conoce como el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. De hecho, vengo saliendo de un seminario con exministros, donde le rendimos un homenaje a Ricardo Benin, que fue el primer ministro secretario general de la Presidencia. Y estuvimos con José Miguel Insul, actual senador, con su senador socialista, Jimena Rincón, senadora de la democracia cristiana, Genaro Arragá, también militante de la democracia cristiana, y Gonzalo Blumen, que hasta hace unos días atrás fue ministro del Interior, y aparte de un gran amigo y también fue ministro secretario general de la Presidencia. Este ministerio, además, aparte de esa función y esa labor, lleva adelante un rol en lo que hizo relación con la coordinación, del programa de gobierno, de impulsarlo de buena manera, pero también una tercera función súper importante que hizo relación con la modernización del Estado. Y es ahí donde, evidentemente, en ese rol coordinador y de énfasis en materia de modernización, de transformación digital, donde, evidentemente, estos temas no solamente calzan, sino que son responsabilidad y deber nuestro. Muchas veces en la contingencia y el día a día se consume el debate permanente con el Parlamento, el sacar las leyes adelante, se van consumiendo, pero estas otras dos materias, y la modernización del Estado particularmente, es súper relevante y tiene que estar más que presente. Y hay una agenda muy marcada en los diferentes gobiernos en esa línea y en el actual también. Y, por lo tanto, todo lo que dice la relación con la innovación pública en este minuto, claramente tiene una relevancia clara, importante. Estamos por el plazo en nuestro país y quiero aprovechar y saludar a todos quienes nos acompañan como oyentes y participantes de esta conversación, pero también quienes formamos parte del panel, chilenos y también en manos del resto de nuestros países vecinos. Quiero agradecerles también el apoyo permanente que nos han dado y esa conversación permanente y coordinación permanente que nos permite seguir avanzando. Esa innovación y esa necesaria desarrollo de buenas ideas para poder llegar con buenas respuestas a la gente que den cuenta de un Estado conectado con su ciudadanía, cercano, pero no solamente cercano, sino que también eficiente, que sea efectivo, es lo que apunta precisamente este esfuerzo de innovación pública. Y la innovación pública no es solamente las buenas ganas, porque las buenas ganas, las buenas ideas tienen que ir acompañadas, como nos decía, también con índices que nos permitan determinar si efectivamente esto es certero, apunta a lo que la gente espera, apunta a lo que un vecino o una vecina de un determinado barrio espera de su municipio, del Estado central o regional o a nivel nacional. y por lo tanto la innovación pública tiene que ir acompañada de mediciones, de evaluaciones y de índices. Y por eso este esfuerzo que se está realizando, Román, es clave, es fundamental. Y más ahora, más ahora, yo creo que la manera de conectarnos, de estar hoy día avanzando, no solamente como estamos hoy día en este seminario virtual, sino que en general el teletrabajo en el sector público, la manera eficiente de atender a las personas con respuestas rápidas, son instituciones, ideas, propuestas que llegaron para quedarse. O sea, esto es sin retorno y por lo tanto mayor desafío y produjo un aceleramiento o una aceleración mayor en este tipo de innovaciones. Yo creo que esto, Román, tú y toda tu gente en general deben estar contentos en el lado positivo de la pandemia, ¿no es cierto? Porque el lado negativo es toda la historia y todos los fallecimientos y lamentables personas que se han tenido que se han contagiado. Pero el lado positivo es esto otro. Es que hay una tremenda oportunidad de innovar, de un no vuelta atrás, un sin retorno en esta materia y eso hay que aprovecharlo de buena forma. Así que, encantado de poder estar conversando con ustedes por feliz de la vida. Buenísimo, ministro. Y no podemos estar más de acuerdo. Efectivamente, la pandemia tiene ese lado positivo, dependiendo toda la complejidad que hemos tenido que evitar como país y como humanidad en general. Pero lo que tú decías, esta conexión necesaria del Estado con la ciudadanía, respuestas que sean pertinentes con una lógica de urgencia y en un proceso de innovación pública que se está acelerando. Y en ese sentido me gustaría preguntarle a Lea desde la visión del banco, desde la visión de la región, ¿esto está ocurriendo en el resto de los países? ¿Cómo lo ves tú? Muchísimas gracias, Román. Buenos días a todos. Primero que nada, un placer estar acá con ustedes. A ver, en definitiva creo que se está dando y el otro día para contar un poquito veía un sticker que decía Innovate or Die o Innova o Muere, ¿no? Un poco dramático, un poco extremo, pero no está lejos de la realidad, ¿no? Nuestra misma evolución está llena de ejemplos que sustentan este concepto, el descubrimiento de la rueda del fuego, de la imprenta moderna de Gutenberg, Internet, Internet, ¿verdad? Y en más o menos 1930, Joseph Schumpeter introdujo la importancia de la innovación para el crecimiento cuando desarrolló la teoría de las innovaciones. Y en su modelo él hablaba de que la economía y la sociedad cambian cuando los factores de producción se combinan de una manera novedosa y que esto a su vez es clave para el desarrollo empresarial y el crecimiento económico de los países. Y poniéndolo en palabras bien simples, mayor innovación equivale a mayor desarrollo. Y aunque nos tomamos tiempo para aterrizar y adoptar formalmente este concepto en el sector público, estoy hablando a nivel de los países, no solamente de la región, sino del mundo, finalmente en el 2019, 40 países, 35 de la OECD y unos 5 más, adoptaron la declaración de la innovación en el sector público, imagínate, casi 80 y tantos años después de la teoría, y entre ellos están Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú. Es decir, estamos llegando a ese momento. Y esta declaración, por lo menos en mi opinión, marca un punto de inflexión en nuestra visión de cómo hacemos gobierno y es realmente resultado de experiencia y evidencia que fue recogida a través del tiempo. Básicamente, estos países entendieron la necesidad de evolucionar la cultura del sector público, ¿no? Y esta nueva visión plantea que el foco debe estar en la persona, en el ciudadano, ¿no? En los seres humanos. Y plantea un enfoque sistémico multisectorial que es un poquito fuera de la caja para el sector público muchas veces. Y se habla, por ejemplo, del concepto de cocreación, donde se involucran los usuarios en la construcción de soluciones, que vos conoces muy bien esa visión y esa metodología. Y se habla de experimentación, es decir, aprender, haciendo, probar, retroalimentar, mejorar. Y esto último es tal vez lo más desafiante, ¿no? Porque implica el concepto de la posibilidad más bien de poder fallar. Y a veces el concepto de fallar cuando hablamos de política pública es difícil de digerir, ¿no? Pero si vamos a innovar, debemos aceptar esa posibilidad. Necesitamos, como se dice, dar un salto de fe, ¿no? El tipo de fe. La innovación debe estar en el corazón de la reinversión del Estado moderno y de la modernización de la gestión pública, como mencionaba el ministro. Sobre todo en tiempos de austeridad fiscal, en tiempos de restricciones presupuestarias y hoy más que nunca tiempo de tremendas necesidades que nos ha impuesto esta crisis, el COVID-19. Todo esto sumado tal vez a lo que yo llamaría desfasaje importante que existe entre la expectativa de los ciudadanos, los ciudadanos de hoy que están súper conectados, súper informados y lo que los gobiernos pueden entregar a estos ciudadanos o la capacidad del Estado, como lo llamamos. La desaceleración económica que sufre América Latina en este momento, América Latina y el Caribe, hacen aún más urgente mejorar la calidad del gasto y hacer que el Estado sea más ágil. Y esto requiere que la modernización y la desburocratización del Estado sean pensados fuera de la caja, outside the box, como se dice. Y que aprovechen el enorme potencial de las nuevas tecnologías para dar saltos cualitativos y cuantitativos. Nuestros países tienen enormes rezagos, pero eso no significa que estamos condenados al atraso. Eso debe ser más bien una motivación para adoptar la innovación que cuando está bien planteado, y eso lo sabes bien vos, Román, es como ponernos las botas de siete leguas, dar el salto grande. Tal cual. Muy de acuerdo. Y en eso mismo es un punto de la necesidad de que la innovación tenga impacto en el fondo y que en el fondo las capacidades que tengan las instituciones públicas para ser más eficientes tiene que ver también con lo que queremos medir en este índice, ser más eficientes, conectarse de mejor manera con los usuarios. Y acá contamos con el subsecretario de Vida Real que le ha tocado muy intenso en los últimos meses implementar distintas innovaciones públicas y no solo en los últimos meses, sino que desde el 2018 con quien hemos trabajado mucho y en ese sentido Subce, desde tu aprendizaje, ¿qué ejemplos concretos nos podrías contar y quizás qué tipo de capacidades han sido críticas o incluso a veces nos han faltado para poder innovar mejor o más rápido? Muchas gracias, Roman. En primer lugar, quiero agradecer la invitación y felicitar a todo el equipo del Laboratorio Gobierno y del Ministerio Express porque sin duda que ya el solo hecho de tener esta instancia de conversación es parte del desafío que tenemos de crear una cultura de innovación en el sector público. Saludar muy especialmente al Ministro Mónquiver que nace un par de semanas atrás fuera nuestro Ministro de Desarrollo Social y Familia y que también tomó parte de esta aposta que hemos buscado de innovar desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y muy especialmente también a Yolanda representante del BID acá en Chile que con mucha fuerza también nos ha apoyado y Lea, un gusto también poder conocerte y estar compartiendo acá contigo. Y sin duda que cuando miramos también la realidad de lo que hemos vivido como gobierno, cuando asumimos la administración, cuando enfrentamos un estallido social y cuando ahora tuvimos que hacer frente a una pandemia con la magnitud que probablemente ningún país estaba preparado a la base detrás de todo esto hemos visto que hay una enorme pérdida de confianza en las instituciones y yo personalmente soy de los convencidos que frente a la desconfianza la única manera de avanzar en su construcción tiene que ver con servir bien. Servir bien es el camino para poder reconquistar confianza y en esa lógica cuando hablamos de lo que implica servir bien estamos hablando finalmente con factores que son los valorados por la ciudadanía que tiene que ver con tiempos que tiene que ver con eficiencias que tiene que ver con la imparcialidad con cómo también el Estado tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro y en esta lógica nosotros como Ministerio hemos tratado de sacar adelante innovaciones que de alguna manera respondan a estos desafíos que están a la base cuando buscamos una innovación que tiene que ver con la integración en cómo somos capaces de trabajar de manera coordinada y no en silos y avanzamos en seguir evitando la fragmentación de la información que al final del día son solo barreras que nos permiten ejercer un buen trabajo lo mismo lo que tiene que ver con simplificar cómo somos capaces de avanzar en la enorme burocracia que muchas veces el Estado tiene y que finalmente es el ciudadano quien tiene que lidiar con ello y por último en todo el rol del liderazgo de la gestión que va asociada para avanzar en esto y acá en ejemplos concretos efectivamente al inicio del gobierno quiero también aquí destacar un trabajo que hicimos en conjunto con el laboratorio de gobierno que fue la creación de la red clase media protegida que para los que nos están viendo acá en el país y aprovecho también de saludar a los más de 296 participantes de este encuentro el año pasado nosotros recibimos también el premio Aboni Innovación Pública precisamente donde se reconoció el trabajo de esta red de clase media protegida que lo que buscó fue poner en un solo lugar toda la información y todos los beneficios a los cuales un grupo mayoritario en nuestro país como es la clase media podía acceder frente al momento de tener que enfrentar desafíos como la pérdida de un trabajo enfrentar una enfermedad catastrófica enfrentar ser adulto mayor y enfrentar una realidad con dependencia ser víctima de un delito todas situaciones hechas que de ocurrir generan un impacto muy profundo en la ciudadanía y que vimos a partir también de toda una metodología de trabajo que son los viajes de usuario donde de alguna manera es un método muy concreto donde hacemos un cambio en diseñar para los ciudadanos a diseñar con los ciudadanos en este modelo de co-creación en cómo revisando la historia completa cuando una persona pierde un trabajo donde va tomando las decisiones éramos capaces de pensar en una red que pudiera entregar orientación que pudiera entregar información y que esto fuera de manera personalizada y eso fue lo que buscamos a través de la red clase media protegida o ahora por ejemplo y esto le tocó también muy firme al ministro Monkiewer cuando estuvo liderando nuestro ministerio de desarrollo social y familia frente a esta pandemia la implementación del ingreso familiar de emergencia donde vimos que al ministro le tocó liderar la aprobación de una tramitación parlamentaria de una ley que lo hiciera finalmente más simple y expedito el hacerlo más simple y expedito tiene que ver en la posibilidad de simplificar procesos que permitan al Estado responder de manera oportuna frente a las necesidades de la ciudadanía y fue así como avanzamos en una serie de procesos de automatización por ejemplo del registro social de hogares fue así también como avanzamos en disponibilizar información que finalmente tenía que venir de los propios ciudadanos porque si es que íbamos a buscar la información del dato administrativo nos dábamos cuenta que había un rezago importante en que finalmente esto reflejara la realidad que estaban viviendo hoy las familias y que era parte fundamental para ver si ibas a poder acceder o no acceder a esta transferencia monetaria eso es un ejemplo Román y muchos otros más de hecho ahora también estamos muy contentos y orgullosos porque nos avisaron ayer que somos nuevamente este año finalistas en la categoría de innovación del sector público a los premios agónicos en un proyecto que lo hemos trabajado cuando incluso el ministro estaba antes en el ministerio de vivienda y urbanismo que se llama vivienda primero que es un cambio paradigmático también en lo que tiene que ver con políticas sociales para personas en situación de calle yo creo que el desafío es gigante los ministerios y el estado tienen que poder avanzar y creemos que como lo decía el hecho de que nosotros podamos servir bien es la manera de recuperar las confianzas con el ciudadano y donde tenemos que avanzar en integración en simplificación y efectivamente en esta gestión y liderazgo que nos permita sacar adelante esta lógica de trabajo en silos de falta de información y la inercia del sector público que es tan fuerte a la hora de buscar nuevos paradigmas en innovación pública Buenísimo Subse de hecho ya te adelantaste varias de las dimensiones que el índice mide la capacidad de colaborar hacia afuera con usuarios la capacidad de colaborar hacia adentro entre los ministerios entre las instituciones la capacidad de generar ciertos recursos digitales aprovechar la información y en ese sentido quizás comentarle o preguntarle a Yolanda que digamos fue parte de este trabajo desde el inicio y gracias a su compromiso también estamos hoy acá a raíz de lo que ya escuchábamos la visión de la estrategia y el contexto actual que plantea el ministro que ver la dimensión digamos regional y global que decía la aldea digamos y como el subsecretario lo está aterrizando algunos ejemplos ¿cómo nace la idea de medir las capacidades para innovar y por qué estamos midiendo esto ahora Yolanda? Hola ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos estoy de verdad muy contenta de este día y contestando a tu pregunta Roma nace de ustedes o sea la propuesta de tener un índice el mérito es de laboratorio lo que nos corresponde como organismo internacional es sumarnos y yo agradezco muchísimo el entusiasmo que le han puesto agradezco muchísimo a todo el equipo de especialistas del BID al equipo de laboratorio a la gente que participó de los otros ministerios que testearon la versión alfa del instrumento porque así es como se diseñan las grandes transformaciones ¿no? Empiezas con una idea te encuentras alguien más que comparte esa idea buscan recursos para habilitar esa idea y pones a mucha gente talentos backgrounds ¿no? Cuando digo talento en este ejercicio participaron consultores del BID el economista en jefe especialistas de otros sectores lo mismo que sucede en el gobierno sucede también con los organismos internacionales somos grandes tenemos diferentes áreas de acción y de influencia y cuando juntas a un equipo multidisciplinario es cuando la magia sucede celebro el haber tenido esta visión de reconocer que necesitamos marcos de referencia que uno de los grandes desafíos que tenemos en la administración pública es que el contexto limita mucho del actuar quienes hemos sido funcionarios seguramente les ha pasado que llegas y dices oye tengo esta gran idea hay que hacer esto y alguien te dice no, no puedes porque la ley no te deja oye la ley es de 1946 si, no bueno es que hay muchas cosas en el congreso no vamos a pasar esa ley ahorita y luego vas y quieres hacer otro cambio y te dicen no es que eso no le toque este ministerio eso lo hace el otro ministerio oye pero tengo llena de la ventanilla de gente que está haciendo cola que es absurdo y yo esto lo digitalizo en tres segundos mira en tres segundos ya está arriba no es que no no se puede porque hay que negociar con el sindicato que no podemos cerrar las oficinas y pasar eso en línea y sabes lo que implica negociar con el sindicato no pues no no es tan fácil no es tan fácil entonces hay muchos nos en el proceso de la innovación pública y la realidad es que vivimos en un mundo no nada más en una situación de pandemia como es ahora sino donde la ciudadanía está diez mil veces más adelante que muchas veces las capacidades del gobierno de responder esa necesidad y la realidad también es que no todas las instancias de gobierno tienen el contexto habilitador que muchas otras sí tienen el empoderamiento político al más alto nivel instancias recursos tecnología metodologías acercamiento a organismos internacionales entonces el gran valor que aporta este ejercicio es uno que permita medir esas capacidades que permita medir si hay contextos habilitadores que permita generar esas sinergias que si yo soy un innovador una innovadora y no he encontrado eco en una idea que tengo saber que hay una plataforma por eso me encanta la red de innovadores públicos del estado porque es un gran ejemplo de cómo se pueden encontrar esas sinergias de cómo en escenarios donde a lo mejor pareciera que no tengo los elementos o el contexto para cambiar una ley para que me permitan intercambiar los datos y rápido poner ese servicio en línea para generar condiciones de colaboración con instancias muy delicadas o con información que tiene muchas restricciones se puede el mensaje más importante a quienes nos están escuchando es que el objetivo de este esfuerzo es codiseñar un instrumento que deberá de estar en constante actualización que deberá de darnos visibilidad de qué capacidades tenemos cuáles son esas mejores prácticas y de que veamos a la innovación como el ADN en el sector público y a la innovación como chair service innovar requiere recursos hay que reconocerlo si quisiéramos que todas las oficinas del gobierno tuvieran un laboratorio de UX increíble con el software para ver en cuánto tiempo navegas con poder testear que cumpla con todos los requisitos para personas con discapacidad bueno si quisiéramos tener un laboratorio en cada institución eso cuesta recursos pero si tenemos un laboratorio como el laboratorio de Chile que es un chair service para toda su administración pública que es un chair service para la región porque comparte esas mejores prácticas porque lo hace de manera abierta y colaborativa necesitamos un instrumento que permitiera fortalecer eso que diera herramientas a toda la administración pública de saber cómo estoy y es bien interesante el ejercicio porque es muy fácil decir yo no quiero estar rankeado no, no es un tema de rankings es un tema de saber y de conocer qué capacidades qué habilidades dónde tengo que focalizar el esfuerzo si es más en mi área normativa si es más en flexibilizar cómo colaboro con los equipos si tengo que hacer un trabajo más suardo con mi liderazgo político porque la agenda no le ha permitido ver muchas ideas innovadoras que hay abajo en la parte más operativa si no tenemos un mecanismo de manera muy sencilla que aproveche muchos de los datos administrativos tampoco se trata de poner un instrumento que genere una carga administrativa para medir la innovación sino cómo capitalizo cómo voy codiseñando y co-calibrando un instrumento tan valioso que permita dar resultados personalizados como es el diseño de esta herramienta de saber si yo soy una dependencia muy grande que presta mucho servicio seguro mis desafíos de tener prácticas más innovadoras tendrán sus complejidades si soy una dependencia con menos personal que necesito apoyarme en los chair services de otra puedo conocer con este instrumento cómo abordar esa conversación lo más importante es que esta herramienta funcione como una plataforma para democratizar las buenas prácticas de innovación para mejorar los contextos en el que los equipos de trabajo hacen todos los días el diseño de la política pública para fortalecer al ecosistema que las personas que tienen que codiseñar los servicios con los funcionarios públicos encuentren en esta herramienta también un mecanismo de decir y lo digo a través de por ejemplo las encuestas de satisfacción que si está funcionando y que no la única manera de que podamos salir adelante con la pandemia en la que estamos donde todavía faltan muchos meses hasta que se pueda tener una vacuna se pueda poner en las personas el gran desafío que tenemos es un estado que necesita estar siempre alerta siempre 24-7 alta disponibilidad no nada más alerta sino con una capacidad enorme de diseñar nuevos servicios oye acaban de aprobar este subsidio y mañana esto tiene que estar con las personas eso implica de volada tener una capacidad de codiseño de testear de asegurarme que no se va a caer la plataforma de que capacito a las personas en cómo utilizar el nuevo servicio todo en cuestión de días y horas reglamentos que no se habían aprobado en no sé cuántos años resulta que ahora todo pasó fast track entonces aprovechemos aprovechemos la enorme oportunidad que tenemos de que ya nadie cuestiona si la digitalización está bien o está mal nadie cuestiona la transformación del estado nadie cuestiona la innovación al contrario creo que el poder arrancar este día con el levantamiento es algo que nos debe de motivar esperamos mucha participación de las instancias públicas porque es la mejor herramienta que tenemos para cuando por ejemplo vengan las negociaciones de presupuesto y no es más presupuesto es incluso un mejor uso del presupuesto cómo capitalizo mejor quienes sí tienen un buen contexto para diseñar mejores servicios entonces muy contenta de verdad un gran reconocimiento a todo el equipo de trabajo del banco del laboratorio a todas las instancias que nos han ayudado cuando testeamos cuando validamos porque como buen servicio digital paso por varias iteraciones por varios testeos para llegar al día de hoy muchas gracias gracias a ti Yolanda y conectando el tema de la agilidad pero sobre todo de que esto sea útil para el ciudadano conversábamos hace algunas semanas con el ministro Monqueber cuando llega digamos a la CEPRE ministro había pasado ya por dos carteras y me acuerdo ministro que tú me comentaste de tu experiencia en el MIMBU con los temas sociales en terreno y me encantaría que si te animas a contar digamos alguna anécdota o la que comentamos en su minuto lo pudieras hacer con nosotros ¿estás muteado ministro? Agradezco la invitación como les decía al principio y también ha sido muy positivo poderlos escuchar en esta introducción a la conversación y que fue una introducción bien profunda de cada uno de ustedes y que estaba muy bien y con Sebastián Villarreal que me acompaña aquí en la conversación le comentaba por interno que le pusieron una muy buena foto de presentación estilo actor de cine podríamos después refrescarla a mí también me colaboraron con la foto que me pusieron está bien nuestras invitadas siempre también muy dispuestas a ayudarnos en llevar adelante estas materias y estas conversaciones y estos desafíos que tenemos por delante pero con Sebastián lo digo y le comentaba eso a Nintendo para hacer también la conversación más coloquial más simpática efectivamente pudimos compartir en el Ministerio de Desarrollo Social en el cual les comento yo estuve un par de meses y luego el presidente me solicitó hacerme cargo junto a nuestro equipo del Ministerio en el cual actualmente estoy pero antes de eso estuve en un Ministerio que es una maravilla que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que es un ministerio que lleva más de 60 años en Chile diseñando las políticas públicas en materia de vivienda respuestas al déficit habitacional no solamente a la falta de vivienda sino que también a la recuperación de las viviendas a la recuperación del espacio público al avanzar en el concepto de ciudad hemos puesto banderas tan importantes como era la integración social que es un tema muy anhelado en nuestro país como construimos y imaginamos las ciudades el Ministerio de Vivienda no puede ser solamente una máquina que construye casas o una empresa que construye casas o una política pública que le da respuesta a la familia sino que como imaginamos la ciudad como la diseñamos como la pensamos con todas las complejidades que ella tiene y por eso yo quería compartir Román esta foto que está acá que da cuenta de una ciudad nortina nuestra que es Calama que está a dos mil y tantos metros de altura cerca de San Pedro de Atacama ciudad minera con alto costo de vida con ingresos altos también de remuneraciones de muchas de las personas que ahí trabajan pero también con carencia y con precariedad es el desierto más seco del mundo el que tenemos y por lo tanto esta ciudad está emplazada en la mitad del desierto y por lo tanto también con mucha migración migración que viene desde el norte de nuestro continente principalmente de nuestros países vecinos siempre hemos dicho que la migración es bienvenida pero muchas veces trae dificultades porque no podemos recibir dignamente a quienes llegan a Chile a prestar y a quedarse y a echar raíces pues bien ese era el contexto en que estábamos y cuando se inicia este proceso a los pocos semanas o meses de haber asumido me avisa el ministro del interior que hay un incendio en este campamento que para quienes nos siguen desde el extranjero el campamento es un lugar un barrio un sector de viviendas precarias que no cuentan con sus servicios básicos y que la familia vale decir alcantarillado servicios de luz de agua potable etcétera y que las familias tienen su vivienda pero es precaria y no hay relación con el resto de la ciudad y nos encontramos con un incendio devastador donde produjo un daño patrimonial importante a la familia pero afortunadamente no tuvimos que contar con vidas urbanas que se sacrificaran producto de este incendio y a partir de eso tuvimos que empezar un proceso de desarrollo innovador local para poder darle una solución a esta familia y esta solución no solamente pasaba a Román por darle vivienda sino que también producir un traslado de la familia con soluciones habitacionales transitorias que posteriormente pudiésemos llevarlas a un proyecto de vivienda definitiva y como les decía al principio cuando hablo de integración no solamente llevarlas a las periferias de la ciudad sino que ojalá aprovechar ese mismo espacio que estaba ahí para poder construir viviendas definitivas como ustedes ven a la derecha de la imagen se ve el terreno y se veía derechamente que está rodeado de viviendas definitivas con barros consolidados y por lo tanto el ambiente que se producía ahí también era súper complejo entonces eso fue con lo que nos encontramos había desconfianza había una relación de vecinos estables versus familias que vivían en campamento estaba asociado en algunos de ellos a la comisión de delitos que uno de ellos es el microtráfico y otro tipo de delitos no todos ni mucho menos migración también regular e irregular regular que tenían sus papeles al día y irregular que estaban ahí pero que no tenían sus papeles al día y teníamos que dar una solución que ojalá tuviera respuestas en cuatro años vale decir que las familias salieran de ahí tuvieran viviendas definitivas posteriormente las viviendas definitivas avanzar en soluciones transitorias pero mientras llegaban a esas viviendas definitivas y desalojo hubo que realizar porque el incendio no arrasó con todo arrasó con la mitad del campamento y la otra mitad quedó ahí entonces también había que conversar con esas familias y avanzar en esa línea yo comentarles que en esa materia se produjo un proceso de innovación y de buscar buenas soluciones para que esto resultara de buena manera primero apalancarse mucho en la organización de los vecinos que ahí vivían vecinos en el campamento que ahí vivían como ven ahí fotos para que ellos tomaran confianza en nosotros ahí como ven estamos prepandemia nos podíamos abrazar nos podíamos fotografiar no había no había el riesgo del contagio el que está con barba ahí es el intendente el que está a la izquierda es el director del servicio de vivienda y urbanismo de la región de Antofagasta y el resto son mujeres que dirigentas que nos ayudaron en la confianza que fuimos logrando a ir buscando las soluciones y a la espalda se ven las viviendas de ellos quemadas ellas quedaron con lo opuesto literalmente con nada más afortunadamente sin y ahí empezamos a generar esa confianza y atrás carabineros con un casco si no me equivoco blanco de ciclista si no me equivoco es así y fuimos generando esa confianza después le buscamos una solución que fue generar barrios transitorios donde es algo que nunca nosotros habíamos podido generar y por lo tanto había que generar una suerte de barrios transitorios que les permita que actualmente están viviendo muchos ahí que les permitiera avanzar posteriormente a la espera de una vivienda definitiva en ese barrio transitorio y con la desconfianza de que ese barrio transitorio finalmente se transforma en barrio permanente después apoyo psicosocial porque muchas de estas familias no estaban acostumbrados a vivir en viviendas definitivas vale decir venían de una historia de campamento desde que nacieron y por lo tanto de mucha precariedad el pagar la cuenta el vivir en comunidad el 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 tener agua potable que es clave para su día a día el contar con servicios sanitarios no formaba parte de su de su de su aprendizaje de su vida en el día a día entonces fueron temas que tuvimos que ir impulsando ¿cómo lo hicimos? bueno lo primero apoyo con otras autoridades locales eso fue clave aprovechar la la el invertir de cada uno de ellos las soluciones desde la propia región y desde la propia comuna se fueron construyendo realizamos un catastro de manera digital también sumamente importante que eran innovaciones en esa materia que no veníamos haciendo olvídense de catastros manuales sino que digitales de buena manera en ese en ese sentido apalancarse en el emprendimiento que ellos también tenían vale decir el arraigo a la región a su comuna a sus negocios a su actividad laboral que ellos venían realizando para que no se trasladaran a vivir en otras regiones ni se nos despedigar el concepto de integración también fue súper importante en la ser confiables a esas personas que se iban a quedar viviendo ahí con el resto de los vecinos que vivían hace mucho tiempo en barrios consolidados la asociatividad con el municipio con carabineros que es nuestra policía y con el barrio fue también clave y en todo esto fuimos dando señales que a nuestro juicio no se habían desarrollado de buena manera en nuestro país y hoy día en dos meses más parte la construcción de las viviendas definitivas y en 14 meses más van a estar entregadas algo inédito entonces hubo que ingeniárselas hubo que innovar hubo que desarrollar metodologías de relacionarnos entre vecinos y entre pobladores del campamento y de pobladores del campamento con los vecinos utilizar herramientas psicosociales importantes de verdad hubo un esfuerzo humano y de tecnología y de aprovechamiento de la comunidad local que nos llevó a quien tres años algo inédito de verdad algo inédito hoy día podemos decir que en dos meses más porque este incendio fue el año 2018 estamos en el 2020 en dos meses más vamos a poner las primeras piedras y los ladrillos de lo que van a ser las viviendas definitivas ahí hubo un esfuerzo importante yo sé que ustedes nos han estado llevando en esta materia al ministerio de vivienda y lógico este procedimiento todo esto se utilizó para poder desarrollar una solución de vivienda definitiva a partir de un drama no fue un incendio lo lógico es que hay mucho de innovación pero nos gustaría mucho y yo creo que al ministerio de vivienda le gustaría mucho saber si eso fue certero y cómo se pueden mejorar esas herramientas para que funcionen mejor yo creo que aquí se ve plasmado cómo la innovación la política pública bien diseñada bien resuelta puede llegar a buenos resultados así que yo quería contar este ejemplo que me recordaba como una solución que tuvimos que impulsar y que yo creo que es bueno que los índices de innovación pública pudiesen pedir y pudiesen evaluar y pudiesen mejorar también este esfuerzo público-privado que se hizo o público-vecinal que se hizo en nuestra querida comuna de Calama en el norte de Chile así que Rubán eso era lo que quería comentarles No, gracias a ti ministro y de hecho yo creo que quizás incluso de manera no deliberada cuando estaban en ese minuto trabajando con las autoridades locales con los vecinos con actores del mundo privado por un lado se anclaron mucho en los principios de innovación pública que son parte de los que vamos a medir la capacidad de colaborar la capacidad de testear rápidamente distintas soluciones la capacidad de poner el foco en los usuarios y diseñar con los usuarios esta lógica de la colaboración digamos de la autoridad central con la autoridad local que es crítica que también queremos medir y el hecho de que en los funcionarios públicos esté instalado este método donde uno mire el problema lo entienda desde las distintas perspectivas luego genere las ideas las testee y las implemente finalmente entonces yo creo que es una buena manera de llevarlo a algo concreto en una necesidad tan ciudadana como esa así que gracias ministro por compartir la experiencia y si rápidamente yo les tuviera que preguntar a cada uno ojalá en una frase o en un concepto de lo que ustedes han vivido por ejemplo Lea fue ex ministra de Hacienda tenemos al ministro al subsecretario que han tenido distintos roles Yolanda fue directora de gobierno digital en México de su experiencia en la administración pública en el rol que haya sido ¿cuál es la quizá capacidad que más nos falta para innovar? ¿cuál es esa capacidad que debiésemos fortalecer con mayor fuerza? ¿quién se anima a partir respondiendo de manera muy breve? Yo creo que uno de los grandes desafíos es hay buenas prácticas innovadoras pero normalmente son pocas El gran desafío que tenemos y por qué aporta valor este índice es la escala ¿cómo haces de la innovación el común denominador? ¿cómo le hacemos para que ejemplos como el de clase media protegida en la práctica que nos compartieron ahorita de vivienda suceda simultáneamente? Por eso es tan importante el ecosistema ¿qué tengo a mi lado? Ahorita estaba leyendo que había alguien de laboratorio de innovación pública de la Universidad de Concepción bueno, apoyarse en las universidades necesito hacer tantos focus groups necesito hacer tantas mesas de trabajo necesito que me ayude a recabar evidencia la red G.A.L. que es otro gran instrumento de colaboración regional donde estamos todos los donde se sientan todos los directores de gobierno digital los sandbox de innovación para meter a las startups en el diseño de las soluciones el gran desafío que tenemos es cómo hacemos escalar cómo hacemos que la innovación sea el común denominador para todo funcionario público o funcionaria no importa donde esté de ahí el valor de este índice pero el desafío es la escala Buenísimo ¿Qué otra capacidad? Dale, Susi. Por mi lado yo te diría que es la complejidad de operacionalizar la innovación pública y acá son distintos los factores el ciclo político de cuatro años es muy corto por lo tanto cuando hay una cultura en el mundo público que está arraigado a hacer lo mismo de siempre es muy difícil en un gobierno con una duración de cuatro años efectivamente poder innovar porque eso tiene que ocurrir en el año uno y en el año dos y acá eso también va de la mano a todos los incentivos de la lógica de la ejecución presupuestaria que es como una carrera por ejecutar más que porque efectivamente sea una carrera con el foco en los resultados en los cuales estamos invirtiendo los recursos y naturalmente que está la versión al riesgo político porque fracasar y equivocarnos a diferencia de un prototipo que podría ser una organización sin fines de lucro el sector privado en el mundo público es un escándalo y por lo tanto mitigar o buscar los mecanismos para enfrentar ese riesgo son relevantes que diría yo que para mí ha sido clave para poder de alguna manera enfrentar este desafío el talento de las personas que llegan que son parte del ministerio yo creo que hoy día cuando hay un ciclo de administración que es tan breve tú necesitas poder contar con personas que están preparadas y eso yo es algo que valoro profundamente en mi equipo que lo hemos visto presente en clase media protegida en nuestro equipo de promoción y protección social adulto mayor FOSI el equipo calle y qué es lo que hay a la base detrás de todos ellos es una robusta formación que te permite contar con evidencia para que tú tomes la decisión adecuada de innovar la evidencia internacional la evidencia de lo que estamos probando testeando es exitosa nos ayuda y en segundo lugar yo creo que también es la convicción política de que frente a los desafíos que cada vez son más cambiantes y más complejos tú necesitas buscar nuevas soluciones lo que hacíamos antes hace 30 años atrás cuando teníamos una realidad de pobreza por ingreso muy distinta a lo que estamos viviendo cuando partimos del gobierno y a lo que vamos a vivir ahora post pandemia te obliga a tener una visión una convicción política de que hay que tomarse estos riesgos basados con evidencia para buscar nuevas soluciones gracias no sé si le doy un a ver yo creo que hay situaciones que vivimos en la actualidad que son tremendamente volátiles cambiantes complejas y poquito estoy totalmente de acuerdo que el capital humano es tal vez una piedra angular de la respuesta que podemos dar a esta situación estoy 100% de acuerdo con ese concepto pero ¿cómo podemos promover la innovación en el sector público como uno de los recursos para fortalecer la capacidad del Estado y acompañar a ese capital humano? Yo creo que preparar al Estado para lo incierto tiene que pasar por crear habilidades generales que permitan anticipar que permitan reaccionar de manera efectiva en el banco hacemos ejercicios como el de planeamiento a través de escenario escenario planning lo llamamos que estamos haciendo en muchos espacios y estos pueden ayudar a poner a prueba a testear las estrategias existentes ante escenarios plausibles aunque estos parezcan de repente extremos permite testear antes de que se den y en el banco también en colaboración con el Ash Center de Harvard identificamos casos que ejemplifican modelos innovadores de prestación de servicio y desarrollo una herramienta que ayuda a analizar los diferentes aspectos de la gestión de la innovación en cada caso y de este ejercicio quisiera mencionar que en los casos analizados la innovación no ha sido generada desde afuera por una unidad externa sino que ha sido resultado realmente de procesos endógenos de las instituciones como son estos ejemplos que ustedes van mencionando es decir la innovación ha sido incorporada a los procesos decisorios y de producción yo creo que eso es realmente clave porque o si no eventualmente el sistema asume que se trata de un cuerpo extraño y crea anticuerpos contra las propuestas que vienen de afuera creo que ese ownership apropiarse de lo que se genera es realmente clave y herramientas como el índice que se están presentando hoy creo que es un aporte extraordinario a estos procesos endógenos y como decías nos permite no es acerca de decir dónde estamos en el ranking sino más bien cómo estoy yo con relación a dónde yo podría estar de acuerdo a las características del escenario que yo enfrento como institución como país entonces creo que también es clave identificar liderazgos capaces de crear espacios para que el personal pueda innovar desarrollar esquemas de trabajo que sitúen al ciudadano al centro de la estrategia de entrega de servicios como estos ejemplos que han mencionado hoy que realmente son ejemplos para toda la región superar las fragmentaciones institucionales esas rigideces del funcionamiento todo esto que mencionaba Yolanda me encanta porque lo viví en carne propia y es muy duro muy duro tratar de hacer algo diferente cuando te encuentras con la legislación con la reglamentación entonces y los hilos institucionales y promover esquemas también de trabajo más ágiles y flexibles generar recompensas y fomentar la excelencia creo que muchas cosas pero por ahí viene la mano Tenemos un desafío grande ahí pero me quedo quizás con lo último lo de la flexibilidad y la agilidad enmarcada en parte de lo que es uno de los dimensiones que tiene obviamente distintas indicadores que vamos a medir que es qué tantos procesos prácticas y actividades están instaladas en los equipos y obviamente en las divisiones en los departamentos de las distintas instituciones de los distintos servicios públicos que queremos justamente medir quizás para ir cerrando ministro en esta misma pregunta en un concepto desde tu experiencia en este en otros ministerios o en otros roles incluso ¿cuál es si tú pudieras decir o complementar una de esas capacidades críticas para que el Estado innove? Estás en mute ministro Ahí sí es que tenía que sacarle a veces no supera la tecnología eso que uno trata de ponerse yo creo que a ver quiero decirlo bien por eso me he demorado un poquito la resistencia al campo Román y el temor el temor en el buen sentido de la palabra si si esto por ejemplo yo pongo un tema sobre la mesa el teletrabajo en el sector público es un cambio innovador gigante todo el mundo lo quiere yo creo que sí a lo mejor todo el mundo podría ser un poquito ambicioso porque una cosa es el teletrabajo en el sector privado y otra cosa es el teletrabajo en el sector público que viene de la mano con una serie de innovaciones desafíos hacia adelante para que esto funcione y funcione bien por ejemplo nosotros estábamos en el ministerio también voy a poner el ejemplo de vivienda y es clave el call center para atender a las personas cuando vino la pandemia todos se fueron a su casa y los teléfonos nadie los contestó hicimos algo muy simple charladamos los teléfonos a sus casas les preguntamos a ellos si querían y nos dijeron que sí y eso significó trasladar el computador el cintillo las respuestas y hasta el día de hoy no han vuelto y nunca ha habido mayor eficiencia en respuesta ni en amabilidad y en baja licencia médica que hayan presentado los trabajadores y trabajadoras funcionarios públicos en este caso no sé en qué estado hoy día que bueno yo dejé el ministerio de vivienda lo pongo como un ejemplo sencillo doméstico pero muy sencillo y por lo tanto yo creo que la resistencia el temor la preocupación de que la innovación me pase por encima me supere y no sea capaz de sobrellevarla bien o me deje al margen me deje en la vereda y por lo tanto me deje sin trabajar ¿no es cierto? es un punto entonces porque la innovación normalmente va de la mano con eso lo que antes hacían 10 a lo mejor la innovación pública con mayor eficiencia de la familia lo hacen menos personas pero 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 eso yo creo que ahí está la mayor complejidad desde el sector público desde la burocracia del Estado yo creo que ahí hay un punto central y yo lo dejo planteado o sea hay que generar esa confianza o sea clave en estos procesos de innovación que involucran a personas a familias a funcionarios a personas que trabajan es clave esa confianza ese estar probando que las cosas resulten bien y que la innovación no vaya en contra o sea que vaya en beneficio de los ciudadanos pero tampoco que vaya en contra por ejemplo de quienes prestan hoy día servicios en el sector público en favor de esos ciudadanos que sea un complemento creo que hay una dificultad y un punto de interrogación gigante por eso pongo el teletrabajo en el sector público que es un tremendo desafío que hoy día nosotros por ejemplo en Chile lo tenemos implementado bajo una directriz o resolución que dictó la Contraloría General de la República pero no es legal simplemente nos pusimos todos tácitamente de acuerdo para que esto camine y resulte pero no tiene un amparo legal y por lo tanto en algún minuto va a terminar ese proceso de mayor eficiencia de mayor innovación de buena respuesta tú mismo nos decías Román los seminarios que ustedes hacían antes concurrían eran presenciales y concurrían no sé 40 personas y hoy día la están rompiendo cada seminario 300, 500, 600 personas hacen mucho más que antes y llegan a mucha más gente que antes y hoy día donde estamos porque estamos en oficinas distintas pero estamos en la oficina de laboratorio para guardar la distancia como corresponde hoy día están más desocupados pero con mucha más intensidad en sus propuestas en su trabajo y es llegar a la gente entonces ¿y esto ha producido problemas? no a lo mejor va a significar que ustedes necesiten menos espacio físico para realizar sus labores y a lo mejor va a significar que muchos van a poder estar en su zona en su casa haciendo esta misma pega en fin ahí entonces bueno eso es lo que tenemos que sobrellevar de buena manera porque bueno también el contacto humano social el trabajo la política requiere de la cercanía eso es evidente entonces no podemos pretender hacerlo todo por teletrabajo en fin yo creo que ahí puse ese ejemplo porque yo creo que ahí hay una dificultad que tenemos que saber sobrellevar y empujar hacia adelante pero bien hacia el revés las dificultades se pueden superar y al final van en beneficio de las personas las buenas soluciones que vayamos creando de acuerdo de acuerdo ministro y de hecho es interesante esa paradoja que tú planteas y quería agradecerles a todos por plantear de manera tan digamos franca y directa lo que han sido sus experiencias que valor le ven a este índice de innovación pública y entender que justamente desafíos como el que recién plantea el ministro del teletrabajo tiene que ver con cómo se generan capacidades nuevas en los equipos desde la infraestructura como decía el ministro de que bueno la infraestructura ahora ya no va a tener que estar quizás en la oficina sino que va a ser móvil para las casas de los funcionarios hasta los temas más si se quiere de cultura y de equipos y de digamos de recursos humanos que mencionaba el subsecretario todo lo que tiene que ver con la simplicidad y de aprovechar los datos y la transformación digital que ya mencionaba también como un recurso crítico como una capacidad crítica lloranda y el tema también que mencionaba Lea de entender también el uso de los recursos y desde la mirada si se quiere más financiera y de gasto público como con una capacidad de poner el foco en el usuario bueno podemos hacer mejores inversiones y tomar mejores decisiones entonces yo quería agradecerles a los cuatro por acompañarnos ahora en este en este hito tan importante para para el índice para esta colaboración entre las expreses laboratorios y el BID y quería invitarlos a que rápidamente conociéramos un poco más detalles si les parece de lo que hace este índice lo que mide y mostrarles también a todos nuestros asistentes el día de hoy cómo es la plataforma y cómo van a poder interactuar directamente los equipos de funcionarios y funcionarias de los distintos servicios públicos este año iniciando con gobierno central así que quería agradecerles a los cuatro por la disposición por el compromiso y sobre todo por la voluntad porque acá se requiere lo decía el ministro lo decían los cuatro se requiere voluntad política para que estos cambios ocurran y creo que la voluntad está la oportunidad está tenemos que tomarla y en ese sentido lo estábamos diciendo y lo dijeron ustedes muy bien la crisis social la pandemia exigen que el Estado innove y qué significa eso que cambia las maneras de hacer que cambia la manera de entregar servicios y que se transforme en sus distintos niveles a nivel del marco institucional a nivel de las estructuras de trabajo a nivel de los canales de atención de cómo atiende y cómo digamos se relaciona con la ciudadanía y en ese sentido en ese marco fue que creamos este servicio digital ya lo adelantaba Yolanda que tiene como foco la medición de las capacidades para innovar y fue todo un desafío definir cuáles eran esas capacidades tuvimos que verlo en los ejemplos que hemos trabajado en el último tiempo como laboratorio fuimos a revisar una cantidad importante de ejemplos internacionales y nos dimos cuenta que no existía un instrumento público que midiera esas capacidades y luego nos dimos cuenta bueno que esas capacidades lo que buscaban era adaptar las instituciones a los contextos que cada vez son más cambiantes Y en ese sentido cuáles son los focos específicos busca este índice y este indicador que vamos a tener los resultados hacia fines de octubre tomar mejores decisiones y darle la oportunidad a las autoridades a que con la información que levante el índice podamos concentrar de mejor manera los recursos públicos a la hora de innovar y transformar los servicios permitirá también una perspectiva comparada acá tuvimos que hacer un ejercicio y aprovecho de agradecer también a los equipos que apoyaron en esto además de obviamente los equipos del laboratorio del BID quizás mencionar aparte del equipo María José Jarquín José Miguel Benavente Shastia Miller Belén Conde Catalina Gutiérrez nos ayudaron mucho desde instituciones que ya levantan datos la DIPRES todo el equipo digamos de DIPRES la división de gobierno digital también de la SECPRES la Secretaría de Modernización de Hacienda que levanta el indicador de satisfacción ciudadana y además siete instituciones que fueron parte de ese testeo que fueron la CORFO el IPS la Tesorería Impuesto Interno Senama el INE y el CENDA ¿Y qué logramos entender con este testeo y este digamos pimponeo constante y esta interacción constante? Bueno, que no podíamos hacer un ranking como también decía la Yolanda que este no era un objetivo solamente de competir quién tiene más capacidades para innovar que el otro sino que también teníamos que comparar PERAS con PERAS ¿Y qué significa comparar PERAS con PERAS? Bueno, tomar los datos administrativos de las noventa y tantas instituciones de gobierno central de los servicios públicos y ver cuáles se parecen con cuáles y con qué nivel de parecidos y nos dimos cuenta que habían instituciones que son más pilares que tienen mucho presupuesto que son más antiguas que tienen más digamos negocios que resolver otras instituciones que son más nuevas otras que son más centralizadas y así y lo van a poder ver en índice.lab.gov.cl que es la plataforma del índice los invito desde ya a mirarlo esa comparación van a poder saberla a fines de octubre cuando tengamos los resultados y por último brindar información transparente queremos que esta información quede pública no solamente los reportes más especializados para los distintos jefes de servicio justamente para que tomen mejores decisiones y aumenten sus capacidades de innovación sino que también esta información sea pública porque como todos también decían en el panel tenemos una ciudadanía más empoderada y que tenemos que darles herramientas para que también de alguna manera nos exija más a nosotros quienes trabajamos en el gobierno en el Estado y por último y no menos importante y esto lo venimos conversando con la dirección de presupuesto esto también sea un insumo para el proceso de diseño presupuestario y para saber bueno instituciones que tienen menos capacidades en el ámbito por ejemplo de recursos digitales bueno quizás ahí hay un argumento más sólido para inversiones en esa línea y en concreto también algo lo adelantaban ustedes en el panel con los ejemplos que dieron nosotros tenemos esta pirámide que fue parte del proceso rigurosamente trabajado en los últimos meses para darnos cuenta que habían ciertas dimensiones de las capacidades para innovar que son más institucionales y que habilitan la innovación lo decía el subsecretario que tiene que ver con los marcos de innovación institucionales y legales lo que tiene que ver más con la gestión de personas los perfiles necesitamos la multidisciplina algo lo mencionaba también Yolanda esta clave de la multidisciplina a la hora de poder gatillar procesos de innovación si somos solo ingenieros comerciales solo abogados solo diseñadores obviamente vamos a tener resultados de ingenieros comerciales de abogados de diseñadores pero si los mezclamos vamos a tener resultados más completos soluciones que sean más pertinentes luego hay otras digamos dimensiones que tienen que ver con las actividades y prácticas actividades a nivel de bueno cada cuánto se juntan los equipos de las distintas divisiones a abordar las problemáticas que le aquejan a los usuarios cada cuánto generamos por ejemplo concursos de innovación abierta cada cuánto testeamos soluciones y pasamos por el proceso de innovación y hay otra dimensión macro que tiene que ver con colaboración que tanto colaboramos interministerial o interinstitucionalmente que tanto colaboramos incluso dentro de la misma institución que a veces se generan micro silos y que tanta apertura tenemos para por ejemplo la colaboración pública socio privada como los ejemplos que mencionaban también acá los panelistas y en la punta de la pirámide están recién los resultados que ya los resultados no son las capacidades sino que es el efecto que esperamos que esas capacidades generen y justamente está con un asterisco porque en el primer año y queremos ser muy rigurosos con esto en el primer año no vamos a hacer una relación de causalidad entre las capacidades y los resultados porque no vamos a tener la data suficiente para hacerlo esperamos que ya el segundo o tercer año podamos hacer esa vinculación entre instituciones que mejoraron sus recursos institucionales sus actividades su capacidad de colaborar bueno tengan mejores resultados que impacten la ciudadanía a través de innovaciones públicas en ese sentido los pesos de las dimensiones tienen que ver con los énfasis que queremos generar un 20% pesa en el cálculo del índice de los recursos institucionales pero el grueso está puesto en las prácticas y procesos en cómo queremos que las instituciones cambien desde adentro algo ya también lo ha adelantado Lea y queremos que haya acá mucha participación de los usuarios coordinación y gestión del entorno que es la dimensión de colaboración y finalmente algo que discutimos mucho en el equipo de trabajo es que acá tenía que también haber incentivos incentivos para que esto fuera una herramienta útil que como adelantaba Yolanda no fuera una burocracia participar del índice de innovación y por lo mismo desarrollamos una plataforma 100% digital donde los jefes de servicio los equipos los funcionarios van a poder interactuar y desde principio a fin no van a tener que salir de ahí y completar planillas Excel o tener reuniones físicas o llenar algún papel va a ser todo 100% a través de esa plataforma que hemos diseñado especialmente y que además nos va a permitir liberarla en una lógica de digamos de un bien público transversal no solo para Chile para que otros países puedan hacer este ejercicio el día de mañana o incluso para medir otras cosas esta herramienta fue construida de esa manera y que la misma herramienta va a arrojar informes individualizados para cada una de las instituciones con resultados y recomendaciones y donde como laboratorio junto con el BID y junto con una serie de mentorías expertas vamos a hacer seguimiento de esto no nos interesa solo medir no lo vemos solo como un instrumento de medición nos interesa hacer seguimiento para que de aquí a la próxima medición del año 2021 bueno esas capacidades en los distintos servicios mejores y por último agradecer también a los mentores que se han ido inscrito inscribiendo perdón los van a poder ver en la página web tenemos realmente un tremendo y notable equipo de mentores del mundo privado exfuncionarios públicos del mundo de la academia del mundo de la sociedad civil que son expertos en estas áreas que son expertos en transformación digital son expertos en gestión del cambio son expertos en diseño de servicio son expertos en espacios de colaboración público-privada y van a estar ayudando a las autoridades y a sus equipos justamente en la dimensión que no les fue tan bien que les vaya mejor el próximo año y por último espacios de colaboración que se van a generar en esta red de innovadores públicos que ha adelantado Yolanda y que lo hemos conversado con el ministro a fin de año vamos a tener una instancia digamos también de reunida toda esa red que para que sepan acaba de pasar los 12.000 miembros ese es un poco lo que buscamos ese es el índice de innovación esas son las dimensiones que vamos a medir y estos son los incentivos también a participar y para ir terminando quería invitar a Catalina Gutiérrez que ha sido la consultora del laboratorio que ha estado coordinando todo este proceso en el día a día a quien aprovecho también de felicitar y que nos va a contar un poco los próximos pasos cuáles son las fechas para empezar a participar del levantamiento cuándo vienen los resultados y que nos muestre un poco cómo se ve también la plataforma y cómo les va a tocar a interactuar a los funcionarios públicos de este nuevo índice de innovación pública Bueno muchas gracias hola cómo están todos quisiera partir sí mi cámara no la puedo activar aún pero quisiera partir contándoles cuáles son los próximos pasos de este proceso que damos inicio hoy 28 de agosto ya y la convocatoria está abierta para todos los servicios públicos que quisieran participar que vamos a iniciar el departamento en septiembre el análisis de información y trabajo con instituciones se realizará durante el mes de octubre esto contempla una serie de etapas intermedias que tienen que ver con una primera fase de respuesta de revisión de réplica para darle la oportunidad a todas las personas que forman parte de la institución a participar y quizás a corregir ciertos elementos que en un inicio no han podido contestar de manera correcta esto tiene que ver también con toda una lógica de aprendizaje continuo donde el índice continúa siendo un instrumento de iteración y aprendizaje para que en noviembre podamos hacer una entrega de resultados y publicación a partir de una visualización abierta de resultados transparentes a la ciudadanía y desde diciembre dar inicio a este proceso de retroalimentación de seguimiento donde ya tenemos un conjunto y un equipo de mentores y mentoras expertas como mencionaba Román dicho esto en términos de plazos y próximos pasos dejando la invitación abierta quisiera mostrarles ahora cómo funciona la plataforma parto acá mostrándoles cómo cada persona que va a liderar este proceso dentro de la institución recibirá un correo electrónico para poder ingresar a la plataforma yo ya lo he hecho para poder mostrarles de manera más clara cómo funciona pero básicamente esto permitirá ingresar a este portal que es el mismo portal que está para las personas públicas para el perfil público que es indice.lab.gov.cl donde podrán encontrar toda la información y si es que tienen cuenta de usuario podrán ingresar con una pequeña recomendación al inicio de cómo funciona la plataforma ahí les quiero mostrar muy a grandes rasgos cuáles son estas instrucciones y lo más importante tiene que ver con cómo iniciamos la plataforma esta tiene las distintas etapas acá están las fechas de término de cada etapa que están simuladas para efectos del lanzamiento y cada persona va a poder tener acceso a este panel de gestión de tareas donde podríamos decir cuántos días faltan para ir cumpliendo con todo lo necesario en este proceso lo mismo acá barras de seguimiento de pendientes de tareas de modo de facilitar este proceso queremos que el índice sea algo muy accionable muy simple para las instituciones lo más simple posible y por ejemplo acá podemos ir viendo cuáles son las notificaciones que es el mismo correo que yo les había mostrado en un inicio desde mi bandeja de entrada tareas pendientes envíos y todo lo necesario acá para una adecuada gestión de tareas en este lado también podemos ver el nivel de avance en términos de formulario y de cada una de las dimensiones ¿qué es lo que debe suceder al principio? al principio lo que queremos hacer es configurar la institución queremos que la mayor parte de las personas que sea pertinente que participen estén acá no concentrar toda la tarea en una persona o en un equipo porque entendemos que estas distintas dimensiones tienen que ver con distintos saberes y experiencias dentro de cada entidad curta acá por ejemplo yo tengo dos de las tres dimensiones que vamos a medir en la primera ola recursos institucionales prácticas y procesos por ejemplo la subdimensión de talento humano yo ya he asignado a Belén Conte bajo el supuesto de que por ejemplo pudiera ser alguien de un equipo de gestión de control o que tuviera que ver con esta dimensión en particular acá podemos tener ciertas ayudas con respecto a quién se lo pudiera asignar a cuáles son las recomendaciones de modo que podamos lograr una asignación coherente con las personas y los perfiles que tenemos dentro de la institución por ejemplo acá yo quiero asignar a Germán Mondragón a esta subdimensión y vamos a asignarlo a este correo electrónico que es un ejemplo esto generará una notificación a esa cuenta que ya ha sido asignada a Germán lo mismo acá ya he asignado todo podría ir asignando cada una de las dimensiones y subdimensiones tomando en consideración estas ayudas que tenemos acá una vez que he asignado a todas las personas puedo ahora puedo iniciar mi video gracias puedo acceder al llenado del cuestionario que es el instrumento propiamente tal del índice de innovación pública que es la parte que vamos a levantar con las instituciones y que como ya hemos dicho anteriormente se complementa con otros datos administrativos que ya forman parte del Estado como les mostraba antes acá la subdimensión de talento humano yo ya la había asignado sin embargo también después podemos asignar internamente a cada persona una pregunta si en este caso Germán Mondragón que era a quien yo había asignado en talento humano quisiera asignar a un profesional responsable que tenga conocimiento específico con respecto a esta pregunta aquí también lo podrá hacer de modo que podamos ir distribuyendo de la manera más eficiente y clara el trabajo de dar respuesta a este índice y además también dentro de la plataforma podríamos tener acceso en todas las preguntas a una ayuda que nos permite entender a qué se refieren los conceptos cómo dar respuesta de modo de hacer lo más simple posible esta tarea de completado de cuestionario hay un ejemplo positivo un ejemplo negativo y en aquellos casos en que requiramos información adicional necesaria que tiene que ver con aquellos elementos validadores de ciertas respuestas porque queremos que esto sea liviano podemos tener por ejemplo contar con ciertos enlaces de formatos de documentos que las instituciones pudieran completar de modo que de orientarlas también en ese proceso y luego cargar la información acá habiendo hecho esto todas las entidades podrán enviar sus tareas a evaluación efectivamente acá no es posible dado que las personas no están asignadas para todas las dimensiones y no han dado respuesta por lo tanto también la intención es que esta plataforma sea una manera muy simple de llevar a cabo este proceso acá podrán ver cómo van avanzando en el porcentaje de respuesta dado que ha asignado una dimensión más acá tiene que ver con brindar todo lo necesario en este lugar preguntas frecuentes tener distintos tipos de perfiles en este caso este es mi nombre mi institución y este es mi perfil y bueno todos los elementos necesarios para dar respuesta al índice de innovación pública formarán parte de lo que iniciamos en este proceso de preguntas y respuestas de dudas y de un acompañamiento completo durante la fase de levantamiento bien muchas gracias Catalina por la explicación agradecemos a todos y le da muchas gracias por sumarse a este lanzamiento puntapié inicial que invita a todos los servicios públicos del gobierno central a sumarse a esta primera medición y les recuerdo que nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana para la primera sesión de preguntas y respuestas para el proceso de levantamiento del índice así que muchas gracias a todos y todos ya están muy bienvenidos muy invitados más que nada a participar y a hacer partícipe a todos sus servicios de esta iniciativa muchas gracias y nos vemos el próximo viernes y nos vemos